Muy bien, continuamos. En esta oportunidad estamos con Guillermo Urzúa de Corfo Antofagasta que nos va a contar un poco también en su rol actual de mentor de esta actividad acerca de canales, de programas que puedan servir para el emprendimiento. Guillermo, ¿cómo estás? Cuéntale un poquito, ¿cuál es el objetivo de la participación de Corfo en esta mentoría uno a uno del DEMO? Bueno, básicamente estamos aquí para hacer en terreno lo que hacemos durante todo el año que es llevarle la información a la gente de las líneas que están disponibles de innovación, de emprendimiento y así también difundir el apoyo que estamos dando hoy día dada la contingencia nacional. A raíz de este estallido social se ha levantado catástrofe a través del Ministerio de Economía y hemos estado visitando ya a los emprendedores del primer catástrofe que tienen daños estructurales, pérdidas de su mercadería brindándole el apoyo en una línea que se llama PAR, principalmente que apoya entre 500.000 y 4 millones de pesos para aquellas personas que están catastradas. Se levantó el segundo catástrofe también, próximamente vamos a estar también desarrollando la misma dinámica y bueno, eso y mucho más difundiendo acá, haciendo mentoría en este evento que finalmente sirve para el emprendedor y para que se informe. ¿Qué es lo que han podido ustedes catastrar, no solamente desde lo físico, sino que también desde otros aspectos como son los negocios en sí, los clientes? ¿Qué es lo que le llama la atención a ustedes de cómo han sido afectadas las pymes regionales? Bueno, lo principal es las visitas que hicimos. Bueno, un ejemplo en particular, una señora que tiene su local de tabaco, ahí en Unimar, en este caso en una de sus tiendas, saqueadas cuatro veces, ¿cómo te paráis de eso? Muy complejo. Sin embargo, hoy día es vendedora ambulante y complicadísima con el tema porque finalmente necesita patentes para poder vender también. Entonces, ahí, bueno, primero evidentemente ayudar en la contención inicial, casi un poco como psicología de auxiliar, de contención y básicamente la gente está afectada psicológicamente. Es importante, y ven Corfo una opción de ayuda y le llevamos la opción real de ayuda a través de estos instrumentos, a través del catastro. Así que, bueno, somos una esperanza, una luz chiquitita, hacemos el mayor esfuerzo que podemos y así que eso me ha llamado la atención el impacto psicológico, como te decía, de las personas y básicamente, obviamente, que detrás de ellos hay familia y familia de sus trabajadores. Entonces, finalmente ayudando a uno, empecéis a hacer una ayuda exponencial. Correcto. Finalmente, ¿a través de qué canales las personas pueden contactar con Corfo? Bueno, los canales que tenemos son a través de la página del Comité de Desarrollo Productivo Regional, que es www.fomentontofagasta.cl. Ahí están todas las líneas descentralizadas de Corfo que se lanzan a través del año. En marzo se vienen muchas líneas, de nuevo se van a aperturar muchas líneas relacionadas con innovación, emprendimiento, ahí empezamos como de nuevo, a través de Corfo.cl. Hoy día las convocatorias nacionales que están abiertas, que hemos hablado mucho acá también en el evento, son de Súmate Innovar, que son para los que están empezando con la innovación, el Consolid y Expande, que son para la gente ya que está más avanzada y quiere consolidar su innovación y exportar. Están abiertas también líneas de Instal Innovación y hay un pool de líneas que están abiertos hoy día hasta el 16 de diciembre. Pueden acercarse a nuestra oficina en José Miguel Carrera con Salvador Reyes. Ahí estamos, Corfo, piso 7 y 8, para que puedan acercarse, consultar, a ver si su proyecto cabe en alguna de estas líneas y postular. Básicamente la postulación es online, es súper sencillo y no tienen ninguna complejidad más allá de que nos visiten, que nosotros los podamos asesorar y de ahí ya viene una serie de etapas en donde ya pueden cofinanciar su proyecto. Se fomenta a las mujeres emprendedoras y un beneficio en un aumento de un 10% del cofinanciamiento de Corfo para ustedes, mujeres emprendedoras, y también si se está impactando positivamente al medio ambiente o al área social, también hay un aumento de un 10%, que igual esa información es importante hoy día con todo el cambio climático y todo lo que está afectando hoy día al país, al mundo en general, Corfo también dentro de su línea estratégica lo traduce en apoyo para los emprendedores. Perfecto, súper bien Guillermo, muchísimas gracias. Estamos atentos a lo que está haciendo Corfo para ir difundiendo también los programas de ayuda en este contexto. Vale. Muchísimas gracias. Gracias.